Hola Azul Crema, hay Diego Valdés para rato. Vamos América. Sí, creo que llego con una ilusión muy grande de ser campeón, creo que toda la gente que he conversado acá en México o que haya estado acá en el club, me ha recargado eso que ser campeón en América creo que es lo más lindo y creo que estoy con eso, creo que estoy con esa espinita de ser campeón, más acá en el fútbol mexicano, creo que es muy importante para mí y obviamente para mi carrera. Creo que significa mucho, creo que significa mucho trabajo, mucho esfuerzo, creo que si me toca renovar es gracias a eso también a mi desempeño en el campo de juego, también me ha servido mucho obviamente mis compañeros que en eso han estado 100% conmigo en todo momento para yo renovar obviamente acá en el club y renuevo por eso, renuevo por eso porque quiero un título, quiero, no un título, quiero buscar muchos más pero salir campeón, entregarle mucha alegría a esta gente, a mi familia obviamente y nada, esperar que esta renovación sea mucho mejor para mí y también como para el club. Mi carácter es un poco fuerte, un poco aislado se podría decir pero nada, este tiempo también me han ido conociendo como soy, creo que desde joven o mi enseñanza te podría decir, ha sido siempre así pero nada, con el apoyo de ellos, del cuerpo técnico, de la directiva, creo que esto ha sido mucho más fácil para mí, para afietarme a este equipo que es muy importante obviamente acá en el fútbol mexicano y nada, esperar que siga así. Cuando llego me comentaban eso que era muy exigente y creo que eso se podría decir que es lo lindo del fútbol porque algunas veces uno cree que estando acá en el América ya llegaste donde todos quieren llegar pero creo que al contrario, te tienes que preparar mucho mejor, cuidar el doble porque sabemos que también todos los equipos te quieren ganar, sabemos que también el equipo que enfrentas se juega una final y nada, eso también la gente te lo hace sentir, me tocó estar en una situación difícil que la gente también te aguchaba, que te pedía mucho más, te pedía ganar, te pedía donde tú jugaras, hacer goles, asistencias y creo que nada, ahora gracias a Dios también me ha estado tocando la parte linda, se podría decir, que la gente te quiere, donde sales te respeta mucho y creo que eso para el jugador es muy importante. Creo que mi familia así, al yo comentarle que iba a renovar o la gente cercana a mí, sabe que estoy muy contento de estar acá, de quedarme a competir mucho más acá en el América que para mí es muy importante y creo que por eso también tomé la decisión de renovar, de buscar esos títulos, de buscar cosas importantes con el club y nada, esperar como te dije, esperar que nos vaya muy bien en lo que viene ahora de torneo y Dios quiera que nos entregue un título. Te podría decir, con la renovación queda mucho más, me cuido, me sigo entrenando, preparando para estar físicamente al nivel del club y nada, solamente que sigan apoyándome a mí y a mis compañeros, creo que eso es muy importante para todos, para los once que entran al campo de juego y los que entran de banca creo que es muy importante para todos, que nos sigan apoyando día a día, que el cariño me entregan a mí, también se lo hagan sentir a mis compañeros y estoy seguro que si es así nosotros adentro de la cancha y en lo personal los vamos a matar por ellos y por nosotros también. Mi gente se dedicó o se acercó a mí que el club quería renovarme, para mí creo que también fue algo lindo porque si se acerca un club con tanta importancia acá en el fútbol mexicano y como tú dices a demostrarme eso que quiere renovar, creo que eso para mí también es que me quedo tranquilo yo en lo personal porque siento que estoy haciendo las cosas bien, esperar también entregarle a ellos la tranquilidad que si me están renovando voy a entregar lo mejor de mí y eso lo sabe mi agente, lo sabe mi familia, me ven el día a día que me cuido, que trabajo doble en mi casa, que si tengo que descansar y no salir a hacer cosas prefiero descansar, así que nada, como te dije, sigo 100% a este club, sigo preparándome al 100% para lo que viene y estoy seguro que el de arriba me va a dar algo lindo. Gracias. Gracias.